Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de como ella se convierte, eh Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente, el día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome, tocando su piel Ya me imaginaba dándole, desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole, eso allá abajo me me sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome, porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta, resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta, las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte, yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente, eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua, no hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward, si te vas busco una baby nueva, no hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega, ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega, no piensa que haga la rueda Ella te va a ser por siempre, eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Que hay de malo en verte, yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente El día entero pensándome, por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Eso se ve a legua, quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva, no hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte, eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre, eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Y yo he sido testigo de cómo ella se convierte Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dúdame la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir Ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostro Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta, resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Si a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega No piensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Si a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Lo suelo Lo suelo Resigues Opa Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a Crem Brulé Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega No piensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega No piensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Con los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Lo que ingesta en mi mente Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a Creme Brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Con los de su barrio, conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención A tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas a buscar una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir Ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega No piensa que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Que esa такая Oya, díeo La gente no debe derrame No hay jiki,state No hay jiki, tu baño No hay jiki, el abrazo Que sea una jiki, el abrazo Quetable hotel Que el rostro Que la gente no debe derrame No hay jiki Que la gente no debe derrame Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Es que allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas a buscar una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Con los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente ¡Suscríbete al canal! Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva, no hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Yo he sido testigo de cómo ella se enamoran por más que uno la advierte Yo he sido testigo de cómo ella se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Con los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Como el agua al diente Y a ninguna de mis manos es el agua al delante ¡Vamos! Desde que ella te acopla Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Vame la luz ya que va a ser por siempre Vame la luz ya oiga Vame la luz ya que va a ser por siempre Es vernrü Gir expectantly Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua el día entero El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva no hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan las ruedas No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Con los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención A tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda Me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir Ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren De lo de nosotros Cuando se lo pongo Yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio Conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Y ya está como el agua al diente El día entero pensándome Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a Creme Brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua, quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega No piensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró El ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Y ya que le viene Dice que ella está como el agua al diente Y ya que se enamoran por más que uno la advierte Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dúdame la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre No hay jiki, solo te va a ser por siempre Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dúdame la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Talla la me divina Yo no soy mal deete taloro Talla la me divina Talla la me divina ¿Qué sueño? Talla la mi divina Talla la mi divina Talla la mi divina Talla la mi divina ¡Suscríbete! 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 que del sistema me burlé y cada vez que ella tiene duda me la consulta resulta que es una bellaca pero oculta ella nunca me la dificulta las cosas que hacemos la sepulta dime que hay de malo en verte yo he sido testigo de cómo ella se convierte siempre se enamoran por más que uno las abiertes a mí me divierte lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre evidente dice que hoy está como el agua al diente eso se ve a legua quiere guerra pa pedirme tregua no hay hiki solo besos de lengua yo no soy vampiro como edward si te vas busco una baby nueva no hay quien me conmueva cuando no quiero salir ella le llega ando de gira volando por noruega ella dice que a ningún hombre le ruega de prensa que haga la rueda no me importa que se enteren de lo de nosotros cuando se los pongo yo siempre la miro al rostro todos los de su y ¡Gracias! 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 Y se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hikis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega No le piensa que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostro El ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Música 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 Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que no la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay de malo en verte? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!